Para finales de diciembre o principios de enero de 2022, se espera que el país enfrente una nueva oleada de COVID-19, advirtió el doctor José Lara, epidemiólogo de Sinajer. Esto debido a la tendencia que lleva Europa y sobre todo Estados Unidos, ya que existe una gran afluencia de viajeros hondureños a estos destinos. Pero Estados Unidos ya frenó su decrecimiento, o sea, venían hacia abajo los casos y de repente se estancaron. Eso es importantísimo para nosotros porque tenemos una gran comunicación con el norte y el norte nos vamos a poder reinfectarnos también, entonces ese es un problema. Por su parte, la doctora Reina Durón, directora del Centro de Investigación COVID-19 de la UNITEC, explica que esto sería grave para el país porque según el informe que ellos manejan, el 40% de la población todavía no se ha vacunado. Honduras está en la fase de descenso, pero como en todos los demás países tenemos el riesgo de entrar en un rebrote y tenemos que evitar que eso ocurra durante las elecciones. Sin embargo, hay parte de la población que reconoce la importancia de recibir este inoculante. Que se vacunen y que no se confíen, que tomen todas las medidas de bioseguridad y que lo que ya vamos por la tercera dosis, que se la pongan. Bueno, no hay que confiarse, hay que confiarse y irse cuidando. Hoy se cumplen dos años del primer caso de COVID-19 que se reportó en China y que luego se convirtió en una pandemia que ha dejado más de 5 millones de fallecidos a nivel mundial. Desde su Yapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nibel Recarte, les informó Edi Romero.